Capturan a supuestos miembros de la banda de Juan Ortiz López, mejor conocido como Chamalé. Según la fiscal general, Claudia Paz y Paz, y el titular del Ministerio de Gobernación, Mauricio López Bonilla, las cuatro personas capturadas en San Marcos, vinculadas al presunto narcotraficante Juan Ortiz, alias Chamalé, pertenecen a una banda dedicada al sicariato, a quienes se les atribuye el asesinato de tres personas. El tema, aun cuando es una estructura de narcotráfico, está vinculada a tres asesinatos, y es de la razón por la cual actúa Fiscalía de Delitos contra la Vida, pero lo que se lleva a cabo es, pues obviamente, una estructura criminal. Entonces se captura a Juan Carlos Cruz Ovalle, alias Lucho, el es sobrino de Chamalé, a Juan Luis Ortiz, perdón, a Juan Luis Ortiz López, él es el sobrino, a Juan Carlos Cruz Ovalle, dentro de la estructura que a la cabeza aparece Ronnie Alexander Ortiz López, alias LR, es hermano de Juan, él está prófugo de la justicia, anda en México, y hay otras dos, perdón, hay otras tres órdenes de captura pendientes, eso es lo que tenemos por el momento de todos los operativos. Los operativos fueron en San Marcos, Retaluleu, en Coatepeque, en Quetzaltenango, y también en Villalobos, en Guatemala. Captura común informante, trasladado de información privilegiada. Como consecuencia de esto, de estas capturas, también se incautan cuatro pistolas, un fusil, aproximadamente 100 mil quetzales en efectivo, y mil dólares en efectivo también. También fue capturado el subcomisario de la Policía Nacional Civil, Roberto Estuardo Vega Chávez, arrestado en la comisaría de Retaluleu, ya que según autoridades, el jefe policial era el informante de este grupo criminal. Además, seis fincas pertenecientes a los detenidos, fueron puestas a disposición del juzgado de extinción de dominio, como parte de los 23 allanamientos que se realizaron desde tempranas horas de este viernes. Y se captura también a un subcomisario de la Policía Nacional Civil, de alta en Retaluleu. A él se le vincula la estructura común informante, trasladado de información privilegiada. Las ganadas quedan ahora ocupadas, bajo resguardo de la autoridad, porque van a sufrir un proceso de extinción de dominio de bienes. Quedan personas penas.